Estaba muy blanco ese Mutumbo Forja el carácter y la personalidad ¡Ah, claro! ¡Claro, claro! ¡Lo digo yo! ¡Yo digo! ¡Esto forja carácter! Imaginate a Auron Bajando de Andorra a Barcelona En su auto Es que trato de pensarlo y me da cringe Porque ya estaba en noviembre ¿No? El tipo en el mismo auto con Gemita Gemita viajando con él ¡Subo esta canción! Pues te gusta menos Te llama menos la atención Y te llena mucho menos Tú quieres ir siempre por la persona Que no quiere contigo Por la que se porta mal contigo Y no sé por qué La habitación del tiempo El hueco de un hollow Necesito saber que tiene Gemita Debe haber una mutación genética Que yo flipo No, amigo, no tiene nada Gemita No tiene nada No tiene nada No, pero la debe chupar Debe coger Ya lo dije mil veces No hay una sola mina en el mundo Que coja bien No hay una sola mina en el mundo Que la chupe bien No es linda No tiene ricas tetas No tiene buen culo Y ni siquiera graciosa Bueno, ninguna mujer es graciosa Pero ¿Entendés? Podría ser la anomalía genética De encontrar una mujer graciosa Pero no Machistada No hay machistada Si digo la verdad Rosadita, güey ¿Te pensás que soy una mina del mundo? Tiene la concha rosada Lo único que se me ocurre Es que cocine muy rico XD Amigo Con la plata que tiene Auron Se puede contactar A una peruanita Que le haga la comida todos los días Dejate de joder Dejen de decir boludeces Racistada histórica, ¿no? Racistada histórica Ahora que lo dijo ¿Qué pasó con ese alguien Que supuestamente estaba conociendo Y que la hacía feliz? Hizo el mujer truco Bro ¿Cómo te lo explico? A ver si tengo un ejemplo acá Para ponértelo gráfico Mira Te pongo un ejemplo muy gráfico Mira, espérame Gemita literalmente Es como yo Agarró Agarró el álbum Gemita es como que está Completando un álbum Agarró un álbum Y empezó a completar cromos Toda la figurita Ella va juntando figuritas Todos los hombres Son figuritas Tenés que entenderlo ¿Y vos cuánto disfrutas Una figurita? Un día ¿Y si Gemita la exprime Como señora Que hace jugo de naranja? ¿Pero cómo están con eso? Basta Donotos Pensá que yo me quería Comprar una BMW Porque En una de esas Literalmente Vos subís una mina Y se moja En la camioneta Pero mi papá Me dijo que no Que no era necesario Gastarme 100 mil dólares En un auto Ya sé Que este es un Mercedes Chupapija Te estoy diciendo El que quería yo No el que tiene Auronplay Cuídate Ya Ya Quiero Que te cuelgues Ahora Ahora Prende cámara Y colgate Ah ¿Puedes creer Que uno En Twitter Puso Me pasaba La captura De uno Que ponía Gible Cuando alguien Le lleva la contraria Lo alienta A que se suicide Yo lo he visto En su chat Hay veces Que le dice A gente de su chat Acaba con todo Acaba con todo Es más Que se vaya para el Isekai Y que lo filme Fílmalo Quiero verte Quiero verte Yéndote Menos mal Que no se enteró De las menores A ver Igual hay dos cosas Que me gustaría saber Primero Cuando alguien dice Gible ¿Por qué tu chat y tú Hacen tantos memes De De menores? Primero que nada ¿Meme? O sea El primer problema Es que vos pienses Que es meme Ese es el primer problema Y segundo Ya mijo Ya en serio Ya 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 Si quiero hacer memes Y masturbarme en directo Lo hago Mes escogiéndome A las de 10 Como mi amo Gible Yo no me cojo a nadie Hermano Literalmente tengo Un gollo Tamaño real ¿Vos te pensás Que yo cojo? ¿Vos en serio Te pensás Que yo cojo? ¿Me gustaría? Sí ¿Estoy deseándolo? Sí ¿Puedo? No Tengo una consulta Digamos que conseguí un match En una aplicación de cita E hice mucha conversación Y todo Pero me pasó el fotos de ella Y la verdad es que No es que no se vea bonita Pero Vine por oro Y encontré cobre Entonces ajá Punto que hago Chao brother Chao Igual cogetela Pa Que asco cogerte una mina Que no te gusta boludo Yo igual En esos momentos Lo que suelo hacer Es Forzar que la mina Termine como no gustándole yo O sea Como para no quedar mal vos Forzá Caerle mal Forzá caerle mal Yo suelo hacer eso Cuando Hay una mina como que O me deja de gustar O algo Lo que hago es Espantarla Forzar tanto ciertas cosas Como que en lugar de tener que terminar todo yo Termine todo ella Y yo me quito el mal momento De terminar la relación O las salidas O todo Literalmente es ella La que se aburre de vos Sin tener que hacer algo malo ¿No? No le vas a dar una piña A ver Sin tener que bajarle tres dientes Lo único que haces Es Le forzás el caerle mal Imagínate ¿Vos no querés cogértela? Mañana Mandale un audio Cantando esto También puede hacer el truco de Ghost No, no, no Ya a Mr. Jam le voy a sacar el van Porque el mod Porque ya está haciendo pelotudece Ya está haciendo pelotudece El Ghosting es de tremendo trolo El Ghosting es de trolo El hombre No hace eso Vos Forzá a caerle mal Forzá a espantarla Tenés que espantarla Mandale mañana un audio Cantando esto Acá Acá iba a hablar de esto Iba a hablar de esto Hay dos opciones Lo primero es que te diga Pa Tremendo alucín Te corte de raíz Y vos Ganaste El segundo problema Es si ella te dice Wow Que divertido Me gusta Ahí decís Buah No está tan buena Pero Banca mis gustos Alucines Ahí compensa Por eso vos tenés que forzar Yo por eso hay veces Que a minas Le dedico canciones de anime Si la mina Se lo toma mal Bueno Pasa nada Si se lo toma bien es Cuidado 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 Tapate 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 Ya digo Tapate ¿Quieren ver La canción Que le dediqué a Cherry ayer? Mirá Una pregunta Es cuando la chica te gusta o no Y sí Brother A ver A ver Si vos saliste una vez con una mina O Conociste una mina En un boliche No vas a ir y decirle Hola Te voy a dedicar a esta canción ¿Querés ver Blue Box conmigo? ¿Querés ver Blue Box en casa? ¿Te pinta ver Blue Box? Compramos un combo de Burger King Y vemos Blue Box juntos ¿Te pinta? No Claramente si no la conoces No se lo mandas Si hay confianza Sí Si no Igual te voy a decir algo Esto es algo que tú nunca experimentaste Porque A ver A ti nunca nadie te quiso Eso lo sabemos Pero no hay nada más lindo Que ver un anime acompañado de tu novia Mi prima cuenta Depende A ver Si vivís en el norte Sí Si vivís del medio del país Para abajo no Todo depende de Todo depende de geografía La geografía Lo Lo depende todo Todo depende de geografía Lo 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 depende de geografía